Buenas tardes, de fútbol Echevez. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya por fin viernes. Ya llegó hora de mamar. Hoy se mama. ¿De acuerdo que hoy se mama? ¿Pito, mi Viter? Hoy se mama Piter, carnal. Ánimo, cada quien sus gustos. Muy bien, el día de hoy les vamos a traer un clásico. Un poquito, güey. Un titote. A ver, este... Vite, pásale. ¿Podrías mostrarles tu...? No, te quedas, güey. Este, muy bien. Un mojito. Les vamos a preparar el día de hoy un mojito. ¿Como el de Shakira? A su cuenta, carnal, a su cuenta. Un pinche trago que pueden pedir en cualquier lado y a huevo que les va a gustar. Es un trago muy sencillo y muy, muy rico. Muy bien. Primero que nada, vamos a empezar con... Limones. Eh... Pártanse en cuatro. Unos... Dos limoncitos. Y... Estos limoncitos los echamos en un par de vasillos. Con esto es suficiente. Un limón y medio en cada vaso. Es agua de limón, mamón. Es... Es... Es para el cuerpo, güey. Para... Para agarrar, este... Fuerzas, güey. Para la pera, güey. Una cucharadita de azúcar mascabada, raza. Si no tienen mascabada, pues échenle... Un esplenda o un... Un, este... Un azúcar refinado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Ron. Ron blanco. O ron añejo. Lo que ustedes gusten. Vamos a echarle... Ay, qué pendejo. Me estaba olvidando este pedo, güey. Este pedo es muy importante. Machacar los pinches hielitos. Se llama macerar en el mundo del mixologist. El chile nunca lo había hecho. Está chido, eh. Maceramos el limón. El azúcar. Gitar. Ya me aventé todo a una serie de... De mixología, güey. En Prime. Se la recomiendo, este chido. Se llama... The Ultimate Mixologist. Sale el güey este, el gordito de Molotov. ¿Cómo se llama, güey? ¿Paco? Eh, güey. Un vato así, güey. Y un bueno, güey. Eh... Ron. Una once y media. A la verga. Ni sabes cuánto mide eso, mamón. Ni ellos. Ja, 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 ja. No, un poquillo más, güey. Chinga su madre, güey. La vean, no las mamás. Ja, 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 ja. Está prohibida la mamada, doble. ¿Cómo es la senilética, mi chido? ¿Cómo? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Agüita topo chico. Agüita topo chico para rellenar este pinche, pero... Ay. ¿Dónde va el... el boss? El boss, carnal. Ja, ja, ja. El monster, güey. No, el monster. ¿Qué clase de poco es este? Ja, 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 ja. No, güey. La neta sí huele rico, güey, eh. Sí, sí me quedó chido. No, no, ya no, güey. No mames. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Y... ya, por último, solamente vamos a echarle... Guadimón. No, 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 no. Es el guadimón, güey. No, 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 no. Es el guadimón, güey. Es el guadimón, güey. Sí, güey. Pepino con chía, güey. Pero son tacos, hijo. Ja, ja, ja. De hecho, yo siempre pido una aguita de chía, güey. Casi a todos lados donde voy. Ay, güey, lenta. Huele muy bien, güey. ¿Dónde va el pastor, güey? Ja, 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 ja. A ver, Reza. Uno para cada quien. O bueno, tú pásale, Elías. Claro, que sí, cómodé, que no. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas tardes, buenas tardes, audiencia. Uno y uno, ¿cómo ves? Ojalá, ojalá. Ahorita. Adelante. Saludcita. Salud, carnal. Hoy sí tiene hielo. Ja, 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 ja. Se le vino el hielo a mi chico, pero vamos a jugar. ¡No seas mamón! No tiene hielo. Está un poco caliente. Está muy rico, güey. La verdad. Así es como se hace un caldo de hierba buena. Ja, ja, ja. Mi amor. Vean, tienes un gran horita. A ver, güey. Para cuando tienes una gripa, güey. Es caldo de pollo. Esta se llama del hospital a tu casa. Si estás enfermito. Un caldito de pollo con hierba buena. Ay, güey. Un toque de azúcar. Muy rico. Ya mejoró, ¿no? Serena. Este... Ajojolí. Muy bien. Espero que en su casa lo preparen con hielo. No la caguen. La verdad. Este pedo es más mame que nada. Pero, pues, así se aprende, ¿no? Realmente está bien bueno. Ay, cabrón. Muchas gracias, Raza, por vernos el día de hoy. Un mojito del bar a tu casa. Vea nuestro último capítulo en futbolicheves.com futbol.icheves.com Ah, y sobre todo suscríbete. Aquí abajito. Ya tenemos como 100 seguidores. Queremos llegar a los mil antes del fin del mes. Al millón. Antes de... Al millón. Y para recuperar lo invertido. Así que muchas gracias, Raza. Nos vemos.